Esta es la mejor ensalada de pasta y atún. ¡Te encantará! Para llevar a cabo esta preparación iniciamos poniendo agua en una olla de fondo y una cucharada de sal. Luego la ponemos a hervir. Mientras tanto cortamos finamente una cebolla de huevo roja pequeña. Posteriormente la reservamos. También haremos uso de un tomate maduro. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Al igual que la cebolla, este también lo reservamos. También ocuparemos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo cortamos muy finamente. Y lo reservamos. Cuando el agua esté hirviendo agregamos 250 gramos de tornillos. Los retiramos en 12 minutos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por ende agregamos la pasta, la cebolla de huevo roja, el tomate y el cilantro. Finalmente agregamos dos latas de atún en lomos. Este lo desmenuzamos con la ayuda de un tenedor. Reservamos la ensalada y en otro recipiente haremos el aderezo. Por ello agregamos 3 cucharadas de yogurt griego natural. El jugo de un limón. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta negra molida. Una pizca de ajo en polvo. Y una pizca de orégano seco. Batimos todos los ingredientes hasta integrar. Luego incorporamos a la ensalada. Finalmente mezclamos, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.